Mi nombre es Gonzalo Fernández de Córdoba, pero la historia me recuerda como el gran capitán. Hoy, ya en el ocaso de mi vida, los recuerdos de mis batallas y campañas resuenan en mi memoria como ecos de tambores lejanos. Fui un soldado, un estratega, pero ante todo, un hombre al servicio de los Reyes Católicos y de España. Esta es mi historia, contada por mí mismo, desde los campos de batalla hasta la política de la corte. Nací en Montilla, Andalucía, y desde joven sentí el llamado de la guerra. Mi primer gran servicio fue durante la Guerra de Granada, donde aprendí las artes de la estrategia bajo el estandarte de los Reyes Católicos. Allí, en las montañas y valles del último bastión musulmán en la península, comencé a forjar mi nombre. Era consciente de que el futuro de España dependía de nuestra victoria, y la caída de Granada, en 1492, marcó un nuevo comienzo para mi carrera. Pero fue en Italia donde realmente me gané mi apodo. Las campañas italianas, qué tiempos aquellos. Mis tropas y yo nos enfrentamos a los mejores ejércitos de Europa, y fue allí, en suelo extranjero, donde el nombre del gran capitán comenzó a resonar por todo el continente. No era sólo la fuerza de nuestros hombres lo que nos daba la victoria, sino la táctica, la astucia, la disciplina. En Garellano, luchamos contra la misma tenacidad, soportando el frío y las condiciones adversas. Sabía que, aunque el enemigo fuese fuerte, su moral se desmoronaría bajo la presión constante. Y así fue. La victoria fue nuestra. Y con ella, aseguré el control del reino de Nápoles para España. Pero mi vida no fue sólo de batallas y victorias. Después de cada campaña, volví a la corte, donde las intrigas y los celos me esperaban. Aunque serví con lealtad a los reyes católicos, muchos envidiaban mi éxito. Me acusaron de gastar sumas exorbitantes en mis campañas. Y tuve que defender mis acciones frente a Fernando el Católico, quien me preguntaba por cada gasto. Por picos, palas y azadones. Un millón de ducados. Respondí una vez con ironía, haciendo alusión a lo que era necesario para mantener las tropas y asegurar la victoria. Sin embargo, la política es cruel. Y aunque había conquistado Nápoles para España, no tardaron en alejarme del poder. Aún así, nunca guardé rencor. Serví a mi rey. Y con eso mi deber estaba cumplido. Hoy, sentado en la tranquilidad de mis tierras, sé que mi legado no se mide sólo por las batallas que gané, sino por cómo cambié la forma de hacer la guerra. Introduje nuevas tácticas, modernicé los ejércitos españoles y mostré al mundo que la inteligencia en el campo de batalla era tan importante como la fuerza bruta. Soy Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Y aunque mi tiempo haya pasado, mis hazañas, mis victorias y mi nombre vivirán en los anales de la historia. Gracias. 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 Gracias.